Más de un centenar de trabajadores de la costa de Hermosillo se dicen molestos porque agricultores del sector ofrecen trabajo personal que proviene de otras entidades del país, dejando con ello a la mano de obra local sin esa fuente de empleo. En busca de hacer ver su inconformidad, viajaron a esta capital para exigir que no se les niegue el trabajo en el campo. Aclararon que de ninguna manera se niegan a que también empleen a personas de otras partes, pero siempre y cuando agoten primero la mano de obra local. Lo que estamos en contra es de que no se garantice primero la mano de obra local, porque esta gente tienen que pagar agua, tienen que pagar luz, tienen que pagar la tienda, tienen sus compromisos porque son familias bien constituidas, radicadas en el poblado Miguel Alemán. Explicaron que con este problema ya tienen alrededor de tres semanas y que son alrededor de 25 campos donde se les ha estado negando la oportunidad de trabajar en el corte de hortalizas. Termina la temporada de la uva de mesa y ahí es donde entramos a una situación crítica porque pues se acaba el trabajo, se acaba el trabajo y el poco trabajo que hay, que cuando terminan las uvas empieza el trabajo de las hortalizas, pues cuando se da esta situación pues que el agricultor trae gente del sur del país y queda la mano de obra un buen porcentaje y el poblado desocupada y eso afecta, pues lesiona la economía de los trabajadores. Detallaron que de no solucionarse este problema harán paros y manifestaciones en las entradas principales de estos campos agrícolas en donde quizás hasta detengan las entradas y salidas de camiones con el producto que ahí se cosecha. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes.